La reflexión de hoy se encuentra en Romanos 13.11 Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El relato evangélico de la vida del apóstol Pedro, dice que en tres ocasiones importantes, Pedro se quedó dormido en momentos relevantes de su vida. La primera vez, Pedro se durmió. En el momento de la transfiguración, Lucas 9, del 28 al 36, se acercaba la semana de la pasión y Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y sus compañeros estaban rendidos de sueño y por poco se quedan sin contemplar la gloria de Jesús, ni escuchar la voz del cielo que confirmó la divinidad del Maestro. La segunda vez, Pedro se quedó dormido en el Gexemaní, Marcos 14, del 32 al 42. Jesús estaba angustiado, necesitaba más que nunca el apoyo de los suyos y la ayuda del Padre. Así que tomó de nuevo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó al lugar donde habitualmente se reunían para orar. Él les pidió que orasen por él y por ellos mismos para no entrar en tentación, mientras él hacía lo mismo un poco más lejos, llorando y sudando sangre. Pero en dos ocasiones, los encontró durmiendo rendidos de sueño. ¿Simón, duermes? ¿No has podido velar una hora? La tercera vez, Pedro se quedó dormido en la prisión de Jerusalén, Hechos 12, del 6 al 11. Herodes, el tetrarca, había matado ya a Santiago y quería hacer lo mismo con Pedro para congregarse con los judíos. Pero este, pero este estaba en un calabozo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y dormía plácidamente. Un ángel del Señor tocó a Pedro en el costado para despertarlo y lo sacó de la cárcel. A veces, como Pedro, nosotros dormimos cuando deberíamos estar despiertos y velando. Dormimos cuando Dios nos va a manifestar su poder, cuando va a reconfortar nuestra fe y seguridad en Él, cuando nos quiere preparar para momentos difíciles en los que seremos probados. Como Pedro, a veces dormimos cuando Jesús espera nuestra colaboración responsable, comprometida y activa. Dormimos inconscientemente, mientras Él se preocupa porque Él nos ama y desea que estemos libres de tentaciones. ¿Acaso dormimos como las vírgenes fatuas esperando su venida? Atención, Pablo nos dice, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Pidamos a Dios hoy que nos ayude a velar y orar en todo momento. Así estaremos listos para enfrentar los desafíos de la vida. Amén. Que el Señor te bendiga.